Pollito, ¿cómo va tu día? Bien, bien, bien. A ti te pregunto, ¿qué crees que debes tener para estar rico? Hola Hypers, bienvenidos a este Camuflados. El día de hoy acompañarnos al festival Pollito con Papas. ¿Qué tiene que tener sí o sí un buen pollito con papas? El ají, papas britas. Obviamente. Para mí el pellejito crocante, las papas fritas y la mayonesa, sí, buenazo. Ah, ya, tiene que ser crocante, sí, y tiene que tener mucho sabor, aderezo. O sea, las papas y buenas cremas también, pues. Sí, cremas que sean más caseras, que nada, muy buenas. Para mí que sea jugoso y la piel, básico, la piel, crocanquita, total. Que el pollo esté súper jugoso. El ají, sí, súper picante. Las papas fritas, tienen que ser on point. Pero si están aguadas, te mata toda la experiencia. Las papas fritas. El ají. El ají, de hecho. Sí, el ají, súper viejito crocante. Bueno, cuente que a los peruanos les encanta el ají, ¿ah? O sea, ají, top. Vamos a empezar probando lo del restaurante Tori, que son un cuarto de pollo a la brasa. Y estos tequeños que adentro traen un club sándwich, lo que me parece una locura. Yo amo, yo de verdad amo a los tequeños. O sea, son mi pasión. No sé si es porque lo leí en la descripción, pero de verdad sabe un club sándwich. O sea, de verdad sabe demasiado un club sándwich. Y está súper rellenito, mira. O sea, está bien, bien rellenito. Más bien la capa de tequeños delgadita. Está buenazo. Puntaje. Del 1 al 10. Le voy a poner 8. Voy a ser exigente el día de hoy. ¿Y qué más te gusta, el pecho o la pierna? Pecho. ¿Qué es otra característica así de un buen pollo? Las papas y que sea súper rostizado. Pecho o pierna? Pecho. Yo también soy tiene pecho. ¿Para ti? Pecho o pierna. Pierna. Hace un buen medio pollo. Esa es una amistad que todos necesitamos. Pierna. Más jugosa. Pierna y encuentro, más jugoso. A mí me gusta el pechito. Pecho por dos. Encuentro. Lejos. Yo soy pecho, así que estamos empatados. 3-3. Estamos aquí con los expertos del pollo de la brasa y tengo muchísimas preguntas que hacerles. ¿Me pueden explicar un poquito cómo así nace el pollo de la brasa? ¿De dónde viene? ¿De dónde nace el pollo de la brasa? Es una pregunta un poco complicada porque creo que el peruano usualmente come un montón de pollo. Y dentro de la estructura gastronómica que tenemos aquí tan variada y con tantos ingredientes, creo que fusionando todos esos salió el pollo de la brasa. Yo siempre he creído que la mejor forma de comer pollo a la brasa es con arroz chaufa. O sea, me parece un golazo de la humanidad ponerle arroz chaufa al pollo a la brasa. No, me parece una combinación espectacular. Este es el ají. Bueno, le echo un montón. Ojalá no pique tanto. Voy a empezar a comer una papa, pero las papas se comen con las manos. La papa está buenaza. El ají está buenaza. Está crujiente por fuera, suavecita por dentro. Se siente papa natural, claramente no procesada, ni esas que venden ya pre-fritas. No son papas pre-fritas, son papas que ellos han cortado, se nota. No me gusta comer con las manos. Las papas pueden ser, pero es como que no. A ver, voy a probar el pollo. Está rico, está rico. En general, me gusta. No creo que sea el mejor pollo a la brasa que he comido en mi vida. Le voy a poner 7 puntos. Cuando están comiendo, ¿qué no les puede faltar en un plato de pollo a la brasa? Papas fritas. A la francesa, bien fritas, con doble fritura, de todas maneras. Una papita frita amarilla, bien crocantita. Mayonesa. Ají. Definitivamente ají. Definitivamente. Y ahora vemos que de verdad todo el mundo cómo quiere el ají en este país. Yo también sin ajícito no es pollo a la brasa. Pedimos esta salchipapa con pollo a la brasa. Y está un poquito a tele, la verdad. Así que a primera vista tiene 8 pedacitos de hot dog y un pedacito de pollito por ahí con pedicito. Pero vamos a probarla, hay que darle una oportunidad. Estoy siendo muy cruel con los platos de comida. Tengo que dar mi opinión sincera. El ají está rico. El ají está rico. El hot dog también está rico. Viene poquito, pero está rico. Como digo, me parece que viene muy poquito, pero en verdad está rico el plato. Bueno, es cumplidor también. Calificación. 6 de 10. Este es un pan con pollo a la brasa, que también es un clásico, creo, un clásico moderno de, 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 es un clásico moderno como versión para comer pollo a la brasa. Y, bueno, vamos a probarlo, espérate, lo pongo en el piso, no sé. Es un festival, acá todo se come, como se puede. Me han dado cubiertos, pero ahí sí no creo que, no creo que me ayuden mucho. Está rico, pero tampoco me parece que tenga algo especial. Es como un pan con pollo que puedes comer en una carretilla, solo que con más pollito. A ver si están ricas. Me daría un 5.5 de 10. 5.5. Así que eso ha sido todo por el día de hoy. Acompáñennos en el siguiente Camuflados. Y no se olviden de seguir a Hype en todas nuestras redes sociales. Aquí te las vamos a dejar y suscribirse a este canal. Adiós.